Acometidas las obras de climatización en 19 colegios de la capital, el Partido Socialista denuncia que las máquinas de calefacción no se pueden poner en marcha por la falta de potencia. La reforma del sistema eléctrico estaba contemplada de antemano y fue un compromiso del alcalde que aseguró que se llevaría a cabo a la par que el resto de actuaciones subvencionadas por la Junta y que alcanzan un montante de 10 millones de euros. Sin embargo, muchos centros no pueden hacer uso de la calefacción porque no se ha producido esta reforma, según los socialistas, de ahí que reclamen explicaciones y soluciones a vellido. Por todo esto le exigimos al alcalde que se ocupe y preocupe de los colegios públicos de esta ciudad, que explique el incremento de presupuesto de estas obras, que obligue a que se ejecute el 100% de lo planificado y se subsanen los desperfectos, que acometa las obras de adaptación eléctrica tal y como se comprometió y que continúe con el plan en el resto de colegios, tal y como nos comprometimos todos los grupos políticos en el pleno de este ayuntamiento en una moción. La conceja le ha denunciado además que estas obras llevaban aparejadas otras actuaciones como el cambio de ventanas en los colegios Germán Pérez de Oliva, Miralbaida y Eduardo Lucena y la impermeabilización del gimnasio del centro Juan de Mena. Ninguna de ellas se ha producido a la par que se han notificado desperfectos en otros centros y un aumento de presupuesto en muchas obras.